Y tenemos que avanzar con el ajuste fiscal. Pero hay una cosa muy clara, que uno puede hacer una reforma monetaria, anunciarla hoy y los efectos se sienten mañana. Pero yo no puedo reducir de un día para el otro el gasto público en 3% del PBI. Me va a tomar un par de años. Yo tengo que negociar presupuestos en el Congreso. Y para negociar esos presupuestos necesito mayorías. Y para tener mayorías necesito votos. Entonces hay una distinta velocidad de las reformas.